Todo es tan triste si no hay amor Todo es oscuro si no existe luz Todo se vuelve pequeño cuando no te tengo Cuando tú no estás Tiendo el color de tu pelo enredada en mi pecho Y poderte amar Sabe el silencio que estás en mí Salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito tus besos, tu cálido cuerpo Y tú no estás, no estás, no estás Y me estremece la realidad De estar amor en mi soledad Y me estremece el frío de la noche En mi habitación y tú no estás Y me morizo entero el recuerdo De tus secretos, de tu pasión Y como un loco le ama la noche Quiero tenerte, quiero tenerte Ven por favor Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás Amor no estás aquí, aquí Distinguido Distinguido Sabe el silencio que estás en mí Salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito tus besos, tu cálido cuerpo Y tú no estás, no estás, no estás Y me estremece la realidad De estar amor en mi soledad Y me estremece el frío de la noche En mi habitación y tú no estás Y me morizo entero el recuerdo De tus secretos, de tu pasión Y como un loco le hablo a la noche Quiero tenerte, ven por favor Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás Amor no estás aquí, aquí